Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ver Y hasta lo enteró Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lospero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lospero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lospero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 Sonrío